Y hola gente que tal como están, sean bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Roque y estamos en un nuevo video Bueno gente en el video que estamos son unos highlights, no los quería dejar sin video así que mejor decidí evitar unos highlights en una cuenta Sakura En este video van a comentar ustedes preguntas, preguntas que me quieran hacer y yo les iba a preguntar que quieren que les suba al canal Que tipo de contenido quieren que les suba al canal, no se lo que comenten, los voy a tratar de hacer y espero que comenten cosas chidas, preguntas chidas Y pues espero les gusten los highlights y nos vemos en la próxima, adiós, bye ¡Suscríbete! Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!